Hola, hola, ¿cómo estás? Ya día martes. Muchos de ustedes ayer quedaron bastante sorprendidos con el webinar que hicimos en directo. Aquí abajo me puedes dejar los comentarios en relación a las actividades que estamos haciendo en nuestra plataforma Fit. Somos más de 300 coach o entrenadores o profesores o educadores o profesionales de la salud o de la nutrición, etc., etc., que estamos al servicio de ustedes, de diferentes países y de diferentes profesiones. Algunos incluso solamente coach a través de la experiencia que tienen. Mi nombre es Luis Fariña Rubio. Vamos a ir rápidamente al grano, como diría por ahí un especialista. Ahí estoy junto a mi señora. Voy a checarme un poquito más y te voy a explicar algunos conceptos que necesitamos que tú los veas. Ahí ya estamos partiendo. Bueno, te cuento junto a mi señora Patricia. Somos coach más de 18 años. Ahí estamos en unas vacaciones en Punta Cana. La pasamos increíblemente bien. Y cuando llegamos a este proyecto teníamos algunos problemas, pero pero no me voy a enfocar principalmente en los problemas que teníamos nosotros. Te voy a preguntar si a ti te están pasando algunas situaciones como la que te voy a explicar a continuación. Por ejemplo, si tienes problemas para ir al baño, se te cae el pelo, tienes problemas con las uñas, vives con dolor de cabeza, sufres de ansiedad. La ansiedad significa, puede ser por lo salado o por lo dulce o tienes malos hábitos, quieres hacer algunos cambios, haces esfuerzos, pero necesitas ayuda. Bueno, aquí estamos nosotros que te vamos a ayudar con esta gran comunidad y también hay al final hay una gran pregunta que gracias a un entrenamiento que tuvimos hace algún tiempo atrás. Yo era de los que solamente miraba en la etiqueta la fecha de vencimiento. No sé si a ti te pasaba lo mismo y sabes que cosas importantes que miras en la etiqueta de los productos que comemos. Así que vamos a ver qué es lo que te pasa a ti con eso. Si estás sufriendo alguno de estos problemas, lo más probable ya tengas problemas con el peso. Y cuando hablamos de problemas con el peso es que tengas bajo peso o mucho peso o te cuesta mantener el peso. Y eso se debe a tres grandes razones. La primera es por comer mucho. Eso es normal, es casi obvio. Segundo, lo que desconocemos un poquito es saltarse las comidas. Hay muchos que no toman desayunos, se saltan las comidas, no comen durante el día. Y eso es. También tienes problemas con el peso. Si a ti te está pasando alguna de esas cositas, escríbemela aquí abajo para yo saber. Y lo tercero, lo que menos sabemos aún es que comer comidas sin nutrientes te produce problemas del peso. Voy a dejar en silencio mi celular porque si no van a empezar a llamar y todo. Ahora, si te está pasando eso, nosotros, al igual que cualquier actividad, cualquier actividad, vamos a estudiar cómo mejorar. Vamos a estudiar el bienestar, vamos a estudiar cómo sentirnos mejor, mejor. Y para eso vamos a hablar de cinco puntos muy importantes. Primero, te vamos a enseñar a comer. Muchos de nosotros desconocemos. Una vez me tocó un chico que era de Perú. Me dijo que él era nutricionista, pero vivía con sus papás y finalmente la que hacía el almuerzo era la mamá. Así que no era él. Vamos a enseñarte a comer. Y para eso en nuestra plataforma tenemos escuelas de alimentación, tenemos escuelas de recetas saludables, tenemos consultas con los médicos, tenemos consultas con la endulcina y todo. En toda nuestra plataforma tenemos actividades como estas para ayudarte. Si tú no puedes asistir a las actividades, te tengo una buena noticia. La dejamos grabada durante dos semanas. ¿Listo? Eso es lo primero. Te vamos a enseñar a tomar agua. Muchos de nosotros tienen problemas para tomar agua. No sé si te has dado cuenta. Te cuesta. No sabes cuánta cantidad tienes que tomar, qué es lo que dicen los científicos. Te vamos a enseñar para que tú también tengas esa tranquilidad. Y en nuestra plataforma hay clases que tienen que ver con el tema del agua. Así que no te preocupes. Lo tercero, te vamos a enseñar a hacer actividades físicas. Actividad deportiva es un buen hábito. Dicen por ahí que músculo que se ejercita no se atrofia. Es bueno hacer deporte todos los días. Es un poco difícil a veces, a lo mejor. Por eso en la mañana tienes que hacer lo que debes hacer y durante la tarde hacer lo que te gusta hacer. Y como día martes ya van dos días. A lo mejor debería comenzar el día. No esperes el próximo lunes. Hoy que es martes y son las ocho en Chile. Pregúntate, ¿me está sirviendo esto o no me está sirviendo? Estoy haciendo deporte y me estoy ejercitando. Y para eso tenemos varias clases. Tenemos yoga. Entre paréntesis, yo nunca he hecho yoga. Mis amigos que hacen yoga me dicen que es muy bueno. Tenemos baile para aquellos que son un poco coordinados. Funcional, core, etcétera, etcétera. Y cada vez se va a ir sumando más actividades. Y si tú no puedes durante el día asistir a estas actividades, puedes ver la grabación durante la noche. O al otro día en la mañana muy temprano. Cuarto, te vamos a enseñar a suplementar la dieta. Hay algunos de ustedes que a veces tienen un poco de reservo y dicen, no, no, yo no puedo suplementar la dieta. Me gusta comer lo más natural posible. Pero tú vas a estar de acuerdo que la comida de hoy en día no es la misma que comíamos hace 20, 30 años atrás. Este plato de comida es muy rico. Pero lamentablemente ya no tiene nutrientes y tiene muchas calorías. Por ejemplo, hoy día comemos una manzana que no era la manzana que comíamos cuando niño. Ayer les colocaba un ejemplo, ayer lunes les hacía un ejemplo. Hoy día martes te voy a hacer otro ejemplo. Si eres mayor de 40, yo tengo 54. Cuando éramos niños nos decían, dibuje una manzana. Y dibujábamos una manzana parecida a un corazón con un palito de una hojita. Y en una esquina iba saliendo un gusano. Así lo hacíamos. Dibuje una pera, era parecido a una guitarra. Dibuje unas guindas, eran dos cositas con un palito. Hoy día las manzanas son redondas, las peras son redondas, las naranjas son redondas. Son todas redondas. Ninguna tiene gusano porque tienen tantos químicos o cosas que matan todo, todo, todo eso. Y adivinen quién se come eso. Nosotros. Así que hoy día la comida tiene pocos nutrientes y lamentablemente nos hace acumular grasa. Nosotros nos suplementamos con los productos Herbalife. Es obligación que en la plataforma tú te los consumas, no. Es excluyente, no. Nosotros te vamos a recomendar algunos tipos de zapatillas, algunos tipos de vestimenta, tomar agua. Te vamos a invitar que consumas estos productos, pero no es obligación que lo hagas. Beneficio de las cosas que tú crees que están bien y de a poco vas a ir diciendo, wow, esto me podría servir. Te voy a hablar de tres productos para pasar rápidamente al quinto punto. Primero, el batido nutricional tiene todo lo que tu cuerpo necesita. Te alimenta, te quita el hambre y si te reemplazas dos comidas y haces una comida normal, más. Algunos hábitos que te vamos a enseñar puedes bajar de peso. La proteína satisface por más tiempo y mantiene la masa muscular para que nada quede colgando. Y el té de hierba instantáneo quema las grasas. Es anti envejecimiento. Acá, qué bueno, de eso debo tomar mucho yo. Y controla la ansiedad. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Tienes mascota? Escríbeme el nombre de la mascota tuyo aquí. En mi casa tenemos dos, dos mascotas. El Rex y la Mona. ¿Qué comen las mascotas hoy en día? Esta fue la pregunta que me hicieron cuando yo tenía 37 años de edad. Yo dije, bueno, alimentos para perros y la respuesta es casi obvia. ¿Sí o sí? Sí, pues yo te pregunto a ti qué come el gato, qué come. Vas a decir, un alimento nutricional con todo lo que necesita y agua limpia, fresca y viva. No tomas agua mineral. No tomas agua envasada. Y tenemos una mascota que tiene cinco características que vamos a hacer una comparación con los seres humanos, pero quiero ser muy respetuoso, ¿ya? Mira, fíjate bien, la mascota tiene un buen pelaje que si se le cae lo renueva. Un hombre que pierda pelo no hay problema, porque es un pelado simpático. Pero a una mujer que pierde pelo se le va la vida, se le desmorona la vida. Mira a tu alrededor, pero la mascota está feliz. La mascota es musculosa, no es extremadamente gorda ni extremadamente delgada. Es casi musculosa. Tercero, la mascota tiene mucha energía. ¿Cuántos de los que estamos aquí en la sala sufren de energía? Cuarto, la mascota nunca está depresiva. No sé que nos vayamos de viaje, como nos vamos pronto a un entrenamiento. Consulta con la persona que está compartiendo este video contigo. Nos vamos pronto a otro país a trabajar y estamos muy entusiasmados. Así que, y a lo mejor ya va a ser, nos queda poquito, así que te lo vamos a contar una vez que estés compartiendo con nosotros. Nunca está depresiva. Y quinto, esta es la pregunta más importante que me hicieron a mí cuando fue la última vez que se enfermó su mascota. Y yo me puse a pensar, no, no se enferma nunca. Y me preguntaron, ¿y sus hijos? Y ahí me di cuenta que mis hijos también necesitaban un suplemento. Lamentablemente ahí yo me di cuenta que mis hijos comían mejor, que comían peor que la mascota. Porque si la comida que le daba yo a mis hijos era tan saludable, ¿por qué no se la dábamos a la mascota? Porque se producían algunos problemas. Tenemos tres tipos de programas. Hay otros programas más. Está el plan inicia, el plan básico y el plan avanzado. Batido, batido con té o batido proteín y té. Ahora, si tú crees que no te alcanza el dinero para comprar los suplementos, te voy a explicar algo. ¿Listo? Porque tienes la oportunidad de recomendar los productos y los productos de comprarlos con más descuento. No tienes que hacer lo que te voy a explicar a continuación porque del video es muy poquito lo que te voy a decir. En esta presentación, lo ideal es que tú ingreses a la plataforma y te des cuenta de a poco lo que podrías ganar. No tienes nada que perder porque no tienes que hacer esto. Pero si por si acaso andas buscando mejorar los ingresos, vamos a hacer cuenta que tú estás en Herbalife y haces una venta mensual de 80 mil pesos o 100 dólares. Como los productos reemplazan la comida, no encarecen tu economía porque vamos a reemplazar el desayuno y la once cena y vamos a almorzar normal. Este dinero lo vamos a invertir en programas de nutrición al igual que la mascota. Disculpa la explicación. Y si te molesta un poquito algo y me quieres preguntar, déjame en comentarios aquí abajo. Para eso estamos haciendo este live. Esta charla para que podamos interactuar. Si no te contesto al tiro, lo más probable es que más tardecito ya te empiece a contestar. Si tú haces esta venta, puedes ganar el 25 o el 50 por ciento de cuenta. ¿Cómo se hace esta venta? Por recomendación. Yo me siento bien, comparto mis resultados con alguien. ¿Cómo se hace hoy en día? Si estás en Chile, de eso te vas a ganar 20 mil pesos o te puedes ganar la mitad, 40 mil pesos. Si estás en el extranjero, de los 100 dólares, puedes ganar 25 dólares o 50 dólares. ¿Qué pasaría si tuvieras 10? Te podrías ganar 250 dólares o 500 dólares. 200 mil pesos chilenos o 400 mil pesos chilenos. Y eso es bastante bueno. Ahora, ¿cuántos clientes te exigen que tengas el balay? Ninguno. Si quieres, te inscribes y para ti los descuentos no van. No tienes que salir a vender, no tienes que participar en las presentaciones, nada. Eso es lo mejor. Esto te da beneficios, pero no te da obligaciones. La segunda forma de ganar dinero, porque son siete, te expliqué la primera. Puedes tener muchos clientes, no puedes tener ninguno. Eso es lo que tú andas buscando. La segunda forma de ganar dinero se llama mayoreo. Vamos a hacer cuenta que estás al 50. Porque si te pregunto, ¿qué es mejor al 25 o al 50? Escríbeme aquí abajo. 50, 50, 50, 50. Si hay alguien que se quede al 25, fantástico, no hay problema. No te obligamos a nada. Si tú estás al 50, invitas a Mari, que está en tu país, y a Jorge, que está en otro país. Herbalife entiende que tú le estás transmitiendo la información que tú ya aprendiste. Por eso tenemos algunos entrenamientos especiales en nuestra plataforma, porque algunos van a decir, bueno, ¿qué saco con inscribirme si nadie me enseña? Te vamos a enseñar. Quédate hasta el final y vas a ver lo que te vamos a hacer contigo. Mari, si tiene 10 clientes, para el ejemplo, va a ganar 200.000 pesos o 250 dólares. Y Jorge, exactamente lo mismo. Cada vez que ellos ganan dinero para ello, Herbalife entiende que alguien le está enseñando y te paga exactamente lo mismo a ti el 15 del próximo mes. Es decir, aquí viene una gran pregunta. ¿Cuánta gente te gustaría enseñarle? Pongámosle un número, 10. Si le enseñas a 10, puedes llegar a ganar 2.500 dólares. ¿Cuánto te podrías demorar en formar esto? Cinco años, igual que una carrera profesional. Trabaja por lo menos cinco años. Te vas a dar cuenta que tus ingresos, si haces el trabajo, no es porque te inscribas. Pero vamos a hacer un trabajo a tiempo parcial o un trabajo a tiempo completo, como lo hago yo. Para eso tenemos esta plataforma, para poder invitar a la gente y la gente se dé cuenta que somos una gran comunidad. Pero te tengo una mejor noticia, a lo mejor no te demoras cinco años, te demoras tres, te demoras un año, te demoras menos de un año. En el próximo entrenamiento que vamos a tener, te vamos a explicar más. Así que mira qué fantástico. Porque el día martes, te quiero decir que este fin de semana lanzamos todo este proyecto para toda Latinoamérica. Y todavía somos poquitos. Ahora, ¿qué pasa cuando tú estás al 50 y la persona que invitaste está al 50? Se forman las otras formas de ganancia, mejor dicho. Se generan las otras formas de ganancia. Y se llaman regalías. Es como cuando tú escribes un buen libro o haces una buena canción. Yo toco saxofón. Y no soy muy bueno. Así que no creo que la gente vaya a querer regalía de mi música. Soy un saxofonista normal, no como Kenichi. Esto te va a dar la libertad. Y eso lo va a ir aprendiendo en nuestro anécdito. Y lo cuarto, una de las cosas más importantes, voy a tener un número de cuatro. Lo quinto que diga es mejorar tu autoestima. Muchos de nosotros tienen la autoestima bajo cuando llegamos. Puesto que estamos, nos vemos feos, un poco mal. En el caso mío, ¿no? A lo mejor en el caso tuyo, ¿no? No tenemos dinero, no tenemos cómo salir adelante. Y no tenemos eso. Y en la plataforma tenemos podcast para emprendedores. Tenemos entrenamientos para mujeres. Tenemos horas de poder, como dice en la mañana. Donde le damos a las personas que su autoestima mejore y lo ayudamos. Tenemos varios entrenamientos. Algunos testimonios tenemos miles en la plataforma. Muchos. Pero te voy a mostrar el mío. Cuando era deportista de alto rendimiento, no había problema en eso. Entonces el zigpack se llamaban abdominales. No se llamaban zigpack. A los 33 años estaba así. Yo partí a los 37 años de edad. Esa blusa al medio me quedaba como unos 10 centímetros, 8 o 10 centímetros abierta. Yo corría a los botones porque esa blusa blanca teníamos que comprarla a cada uno de nosotros. Hoy día tengo 54 años de edad y bajé de la talla 56 a la 48 en tres meses. Pero controlé otras cosas que yo no las sabía que tenían que ver con la alimentación y los malos hábitos. Dolor de cabeza. Yo tomaba algunos productos para el dolor de cabeza. Me acostaba y cansado y me levantaba cansado. Tenía poca energía. Me repetía la comida. Comía carne y me repetía una semana. Era estreñido. Iba al baño y sangraba muchas veces. Tomaba algunos medicamentos para el estreñimiento. Y tenía acné crónico. La pubertad no era. La pubertad no era. Y bueno, eso es la nutrición interna. Pero la nutrición externa tuve un accidente. Gracias a Dios no fue más grave. Me rompí el labio ahí. Seis puntos. Ahí estoy aquí. Aquí te estoy mostrando. La foto está al revés. El segundo día, el tercer día, el cuarto día. El octavo día cuando me saqué los puntos. Gracias a Dios, a los médicos y a ese gel refrescante de nutrición externa. Que lleva Herbalife al mercado. Tú también lo puedes comprar. Vale 13 dólares aproximadamente en los países. Precio full. Pero te voy a enseñar algo. Lo puedes comprar con descuento entre un 13 a un 31%. Cualquier persona de ustedes que se quiera afiliar a la compañía. Solamente como cliente preferente. Paga 15 dólares aproximadamente. 9.990 en Chile. Un poquito menos. Es poco menos de 15 dólares. Se te activa una página por internet. Te llega una mochila y un shaker. Puedes comprar con tarjeta de crédito y todo. Y tienes toda nuestra asesoría. Tienes la comunidad al servicio tuyo. La persona que está compartiendo este video contigo te va a decir cómo conectar. Lo más probable es que en algún evento presencial nos encontremos en algún país. Y eso va a ser fantástico. Lo otro es que te hagas distribuidor independiente. Que tiene los mismos beneficios que el cliente preferente. No tiene obligaciones de salir a vender nada. Solamente que tiene un mayor descuento. Entre un 25 y un 50% de descuento. Esta membresía o esta franquicia vale casi 50 dólares. Son 40.100 en Chile. Lleva una mochila. Un shaker. La información. Pero trae un batido nutricional que tiene 30 comidas. Y los productos los compra con 25 y un 50. Puedes hacerte distribuidor o cliente preferente solamente para consumir tú y a lo mejor tu familia más económica. Porque no tienes obligación de vender. Y lo otro. En ambas clases se te activa una página por internet. En My Herbalife. Esta página se te activa. Vas viendo tus volúmenes, los premios, etcétera, etcétera. Seguramente aquí va a aparecer tu nombre y todo. Y esto va a estar para ti. Todo el sistema para ti. Para cómo se cobran. Para que vean lo que está comprando tu gente, etcétera, etcétera. Si no te gustan los productos. No te gustan las franquicias. Y te das cuenta que no. Que no esto es para ti. Lo puedes devolver. Sí. Lo puedes devolver. Porque tenemos, Herbalife proporciona el estándar de oro de protección al consumidor. Mira qué bueno. Pero adivina qué. Nosotros los coaches vamos a trabajar contigo para que no devolvas nada. Para que tengas el mejor resultado. ¿Y qué pasa después que tú te inscribes? Tú vas a decir, ya, me inscribo. Mándenme el video, por favor. Me quiero inscribir por internet. O quiero hacer la transferencia. Porque te voy a inscribir en línea Q con Herbalife. Nosotros te damos los códigos. O la persona que está invitando, está compartiendo contigo. Nosotros te hacemos los pasos. Tienes todos los primeros pasos. Inmediatamente te mandamos una página con todos los primeros pasos. Con las características de cada producto. Con todos los videos. Igual que una academia. Y nos llamamos www.comunidadvidactiva.com Ahí tenemos todos los cursos y todo. Para poder ayudar. Hoy día es martes. La decisión siempre es tuya. Mañana miércoles vamos a hacer un entrenamiento. Parecido a este, a la 8 nuevamente. Así que habla con la persona que te está compartiendo este video. Si eres parte de mi canal, de Luis Farín y Armullo, junto a mi señora Patricia, te deseamos la mejor decisión. Y parte ya. Estamos viendo. Chau, chau. 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 Chau.